Yo quiero agradecer a cada una de las promociones que se ha inscrito, muy en especial a la promoción 1970, una promoción que tuve la oportunidad de conocer cuando yo estaba en primero en primaria en el Colegio San Francisco, una promoción que destacó mucho en su tiempo y lo sigue demostrando hasta ahora con este amor que siente por su colegio. Muchas gracias muchachos por estar acá. Quiero agradecer también al Padre José, que la verdad que pintaba realmente como una persona que no quería a los exalumnos y no es así. Creo que todos los exalumnos antiguos hemos vivido engañados y es por eso que no nos hemos querido acercar a nuestro colegio, pero ese tiempo acabó. Hoy día es un día que va a marcar la historia y la integración de los exalumnos francistanos. Hoy día es un día de reencuentro para nosotros. Hoy día es el que retornamos a nuestro colegio para poder juntarnos y para poder ver por los exalumnos y también por los exalumnos de nuestro colegio. ¡Bien! 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 Queridos exalumnos, familiares y amigos todos, les quiero compartirnos saluda de paz y bien. Para nosotros, no solamente es motivo de alegría de tenerlos en este día tan especial para todos nosotros, donde los nuevamente nos reencontramos, pero nos reencontramos con un solo objetivo, de compraternizar, de volver nuevamente a esta, a su casa, que es el Colegio San Francisco, de donde ustedes le dieron muchas cosas para su formación para la viña. Yo a nombre de esta provincia planificana de los Doce Apóstoles del Perú, a nombre de los profesores, del personal que trabaja conmigo, quiero darnos la bienvenida y decirles, queridos alumnos, gracias por su presencia. Gracias por darnos la alegría, primeramente a mí, de conocernos y de saber que son importantes en la historia de nuestro Colegio San Francisco. Por eso, quiero que estas fechas en que vamos a... Gracias. 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 Gracias.